Buenas tardes, bienvenidos, salud muy especial, las autoridades aquí presentes, intendentes, ministros, sindomáticos, organizaciones, gusta siempre destacar que estamos en una institución monseñera que forma parte de la historia del país. Han 153 años de la fundación de la 12 exposiciones se hicieron en este predio. Desde hace 111 años, este es el predio, el lugar donde se juntan, como bien dicen, la ciudad de El Campo. Y esta es la exposición número 119, Exposición Internacional de Ganadería y Muestra Agroindustrial y Comercial, Prado nos dio el inicio. Vamos primero a compartir, a cantar el himno nacional, les pedimos a los músicos, por favor, cuando quieran. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Vamos a destacar la presencia de estos dos músicos, uno de los eventos y el otro de San Gregorio, el así, el promovido Piero y Horacio, dos músicos de los tantísimos que durante estos días van a estar tocando, interpretando aquí en la Expo Rural. Y un detalle muy particular, porque Piero y Horacio, que todos por la Cámara Uruguay de Estados Unidos de Comercio estuvieron en Miami hace unos días, ellos estaban dando su toque, pues es ahora su concierto en un determinado lugar, y en el salón de al lado estaba el señor Bill Gates, empeado y con los Piero Comerciales. Gracias por ver el salón de la Cámara Uruguay. Gracias por ver el salón de la Cámara Uruguay. Gracias por ver el salón de la Cámara Uruguay. Nuestra música y nuestros músicos, a tope, realmente. Bueno, les vamos a lo nuestro en esta presentación del resto de este año. Le pedimos la palabra al señor Presidente de la Asociación Federal de Uruguay, Ingeniero Patricio González. A vos. Bueno, buenas tardes. Juan Carlos está muy serio hoy, está muy excelente. La idea es hacer una partida más distendida, más alegre, más divertida. Un placer estar acá. Un agradecimiento enorme a todas las autoridades que nos acompañan, que son muchas. Pero el depente con el equipo, al gozarlo también, para el ventilo también. Y bueno, simplemente, una nueva exposición, una responsabilidad muy grande, con toda esa historia que me mencionaba recién. 119 exposiciones, 111 exposiciones acá. Una vez más, me inaugurando un balcón. El balcón número uno, no sé si lo pudieron ir a ver, pero realmente quedó muy lindo estar llegando. Las razas para las lechilas van a llegar el nombre, pero ya tenemos parte de la raza de carne, estar en el balcón. Vale la pena de abajo. Y bueno, estos días me ha tocado un poco estar en el balcón radio, sucedando en este inicio que me he comprado. Y te preguntan un poco, bueno, ¿qué va a haber comprado? ¿Qué podés mencionar? ¿Qué podés instalar? Yo creo que lo que más podemos destacar de este comprado es la intención, la anchura que tiene esta exposición. Vamos a tener, por ejemplo, una charla de Uruguay Covation Hub. Es el campo donde intentan acercar la tecnología de fruta, las RTEX, con la producción. Y a su vez vamos a tener un perfil de arrecados históricos que el sábado en el Rodeo. Eso, esa mezcla, eso es la rural del Prado, la expo rural del Prado de 2014. Esa altitud de cosas que vamos a hablar, esa altitud de temas que vamos a escuchar. La verdad que si miran la cantidad de chavas que hay en los temas que vamos a estar tratando realmente, vale la pena. Yo creo que voy a pasarse toda la semana acá escuchando esas amigas en las chavas. Ni que hablar de lo que son las curas, los animales que tenemos. Dos turnos para ovinos, dos turnos para equinos. Nos damos abajo para tener todos los animales que los criadores quieren traer en este grado. Así que realmente es un orgullo poder estar hoy acá presentando esta exposición. Agradecer primero a todos los criadores, a todos los socios ángeles que hacen esta exposición. Después a todos los stands, las empresas que han metido acompañando, que han contratado un stand para estar hoy aquí acompañándonos en esta exposición. Y después al público general que es la que también nos ayuda a que podamos año a año seguir mejorando esta exposición para el servicio de todos ustedes y toda la profesión uruguaya. Muchas gracias. Aplausos En el diálogo vamos a abrir la palabra al señor Intendente de Montevideo, economista Mauricio Zunino. Por favor. Buenas tardes para todas y para todos. Agradecer a la Asociación Rural, a su presidente y a las demás autoridades de la ARI por haber podido estar presente en esta inauguración, por compartir también algunas instancias, para ver proyectos y desafíos a futuro que tenemos en conjunto también con la Intendencia y la Asociación Rural. Saludar a las autoridades recientes, al Cuerpo Diplomático, que me he cruzado con algunos y otros los he visto también desde acá, al Gabinete de la Intendencia por acompañarnos, por entender que esta es una actividad sumamente relevante para Montevideo y que en las sinergias de la realización de la exposición rural, en conjunto con otra serie de acciones que se viene desarrollando en este predio, es una actividad fundamental para desarrollar muchísimas cosas en conjunto también con la Asociación Rural, importante para la ciudad de Montevideo. Sin duda que abrir una, como decía el presentador, la cantidad de posiciones demuestra tener una larga tradición de algo que efectivamente se repite y que sigue transformándose como algo que se quiere volver a ver, que se quiere mirar, porque por algo se siguen generando estas instancias. Y que muestra, sin duda, parte de todo el desarrollo productivo, porque no es solamente una estructura para ver animales o para ver la ganadería. Hay industria, hay servicios, hay tecnología, hay desarrollo científico-tecnológico, hay muchísimo integrado a ese proceso que se viene avanzando. Entonces creo que también eso demuestra y tiene que marcar la lógica de la complementariedad productiva como mecanismo de desarrollo. Y eso es parte también de lo que queremos plantearnos. Pensar en una exposición que sin duda trae mucho de los aspectos rurales a la centralidad de Montevideo es también mostrar esa conjunción de poblaciones, de saberes, de estructuras, de culturas, de poder intercambiarlas, de poder compartir juntos y juntas lo que hace la ciudad y lo que hacen también los ámbitos rurales. Me parece que eso es un buen elemento para pensarnos también como sociedad integrada y como elemento que avanza en la conducción social hacia adelante. Me parece que ahí tenemos también un elemento importante. Se planteaban algunos desafíos infraestructurales del premio. Es parte de lo que venimos conversando y por suerte podemos haber hoy tenido rehabilitado la instancia del primer galpón que también cruzamos en la semana criolla aquí, en ese momento con recitales. Ahora va a ser parte de la producción. Bueno, es parte también de ese uso de este espacio como forma también de una centralidad de Montevideo que tiene el uso y el espacio para que podamos expresar distintas acciones. Un predio federal que sin duda tiene las dimensiones como para entablar la exposición que se hace hoy aquí. Quiero plantear muy brevemente un par de cosas que hacen también a las particularidades de esta situación rural y de lo que hace a Montevideo. Porque Montevideo muchas veces tiene un medio rural a veces oculto y absorbido por lo que es la dinámica de la ciudad. Pero que tiene particularidades bastante distintas al respecto. Premios más bien chicos, dedicados fundamentalmente a actividades hortifrutícolas, algo también de producción de aves. Pero que también es parte de ese desarrollo y esa dinámica productiva. Quizás no es lo más atractivo frutas y verduras que los animales espectaculares que acabamos de ver recién en alguna recorrida que hicimos con el presidente de la ANA. Pero son parte también de ese valor agregado, de esa construcción y del 60% del territorio de Montevideo que efectivamente cumple esa área rural. Y cumple en particular con ser mayoritariamente productores familiares. Y quiero detenerme en esto porque también muchas veces hay una dinámica de expansión del gran latifundio cuando en realidad muchas veces la forma de generar elementos productivos más intensivos tiene que ver con la erradicación y con la generación de espacios familiares en los ámbitos rurales. Y eso es también parte de la apuesta que del gobierno de Montevideo queremos hacer hacia ese desarrollo. Sobre todo pensando en esos predios pequeños de Montevideo y esos predios pequeños dedicados a esa producción. También lo compartimos en buena parte con el cinturón de Canelones que tiene esas características también particulares. Así que en eso también es parte de las agregaciones como la ANA trabajando para desarrollar eso. Para avanzar en estas dinámicas, para avanzar en la construcción de esa política pública, en la defensa de esa estructura productiva y en particular la que hace a ese Montevideo rural. Quiero un último aspecto y me parece que también necesitamos llevar adelante, y aprovecho esta instancia, esta inauguración, para plantearnos el desafío de construir cómo plantearnos las alternativas productivas en pro del proceso de cambio climático que vivimos. Y esto es una cuestión que nosotros ya lo planteamos en alguna otra instancia, y me parece que es un desafío que tenemos que construir desde la actividad privada a la política pública, porque necesitamos construir un desarrollo que sea sostenible. Y el desarrollo sostenible tiene que ser un desarrollo que sea ambientalmente sostenible en el tiempo. No podemos darnos el lujo de quitarles el futuro a las generaciones que vienen. Y eso es parte también de lo que nosotros tenemos que pensarlo. Cómo pensamos esa actividad productiva, y también cómo mitigamos las acciones y generamos las mitigaciones desde esto. Y esto nos corresponde a los gobiernos departamentales, nos corresponde también al gobierno central, y le corresponde a los agentes privados que desarrollan actividad. Creo que tenemos la necesidad de generar un compromiso que efectivamente elagore esa construcción, para que también después podamos llevarlo adelante en un marco conjunto y en un plan de desarrollo, para construir un modelo productivo que sea sostenible y sostenible en términos ambientales. Necesitamos construir eso, y creo que ese desafío también lo he trasladado, porque me parece que nos corresponde a todas y a todos en ese desarrollo. O sea, trabajar para eso, que sin duda van a contar con la intendencia en este video para el desarrollo de esa acción. Sin más, agradecer por ser parte de esta inauguración, invitarlas, invitarlos a disfrutar de esto, pero también a seguir construyendo una política productiva en pro de ese desarrollo que todas y todos queremos. Muchas gracias. Y en el lector le vamos a pedir la palabra al co-exposición de la Asociación Programa del Uruguay, el señor Rafael Ferrer. Bueno, buenas tardes. Saludos a todos. Realmente traer el galpón 1 a lo que tenemos hoy para nosotros fue un gran esfuerzo. Seguimos por el 3, pero entendemos que en la edición 2025, el galpón que tenemos a izquierda, el galpón 3, ya esté en las mismas condiciones, estamos buscando la manera de seguir después con el galpón 2, y después seguimos con el palco, y después empezaremos a traer el resto del premio al siglo XXI y a poder desarrollarlo con la intendencia de Montevideo como gran socio de la mejor manera. Bueno, el patrimonio de estructuras, así de construcciones, se desarrolla sobre ladrillos, las exposiciones como la nuestra se desarrolla sobre personas. Así que un reconocimiento a los que la hacen posible y a los que ya no están. Muchas gracias. Pues saben que a lo largo del concesoguilla, como decía el presidente, hay otra cantidad enorme de actividades es que, bueno, él nombró este tema de los asferos, pero el domingo a las 11 de la mañana que tenemos una misa que vuelve como ya hace 45 años el otro sábado acá hay más de 80 testeadoras artesanales y bueno, suma y sigue la actividad, pero el primer día y en el primer momento lo que la Asociación Real de Uruguay quiere también es cimentar una vez más que todo depende de la gente de las voluntades de los esfuerzos más chicos o más grandes y quiere destacar algunos de esos esfuerzos por eso instituyó desde hace unos años que en la ceremonia de comienzo se entreguen los temas rurales este premio sobre todo es un reconcimiento un premio reivindica el trabajo y el compromiso por el medio rural de la mujer que a través de la dedicación ni la dirección de empresas agropecuarias a ser un país mejor cada día y la mayoría de los casos son esposas y madres además que llevan adelante el hogar y la educación de sus hijos que han elegido el medio rural para vivir convencidas de que es el lugar donde van a desarrollar su vocación o la tradición familiar y llevar allí el estudio sobre lo que han hecho pero sobre todas las cosas entienden que no existe manera mejor de cuidarlo al país que dándole continuidad a través de la transmisión de valores y la generación de vida son en el campo en su mayor y mejor expresión donde ellas destacan en definitiva estas elegidas de cada una de estas emisiones de las rurales representa el estilo cultural de vida que dio cimientos a la creación de la creación rural de Uruguay los mismos que en la actualidad no sostienen y no ocurre no sólo vamos a darles una biografía sino sólo a los datos para que las conozcan luego les vamos a entregar un presente a cada una de ellas y así de siempre va a ser un reconocimiento que en cada una de ellas entiende la asociación rural de Uruguay que está representada todas las mujeres que trabajan en el ámbito rural ustedes van a ver algunas fotos que nos han enviado con los que se han armado los pequeños clips y en tanto yo les voy comentando de quién se trata vamos por la primera si les parece cuando tienen los términos a mí me escribieron esto la tenemos aquí vamos a ver ahí está por cédula ella nació el 29 del 10 del 41 pero aclara fui registrada después entre risas que tiene más que lo que dice la célula se casó en 1959 el 29 de agosto con Pablo Morales que falleció en 1992 tuvieron tres hijos tiene tres nietos y una vinienta nace en el paraje Colonia Colonia Cedes en Cerro Largo en las cercanías de Melo donde actualmente está a distancia de los estribos pequeñísimo tambo que va a trabajar junto a su hijo está en el mismo paraje muy cerca donde nació a 10 kilómetros de camino del medio desde 1984 con mucho esfuerzo van a adquirir esa pequeña empresa lleva más de 40 años en la producción de leche y hace 40 años en un carro de Pértigo llevaba una lengua llevaba los carros hacia Colonia y también levantaba después los carros con leche de otros productores pequeños de la zona y después partía el suero como si le sobrara el tiempo mujer que su día comenzaba para llevar esto adelante a las 3 de la mañana decían ¿te acordás los carros de leche anteriores a los que tienen ASA? había carros sin ASA sin ASA había que poner un banquito atrás del carro subirse al banquito primero abrazar al carro y poner ese carro en el carro para llevar la leche a la carretera por donde pasaría el camión a buscar la leche ejemplos de ese tipo tenemos centenares en todo el país nosotros quisimos hoy traer a un ejemplo sobre todo para que la revista de la prensa se conozcan estos casos tiene 80 largos en general acaba el médico si lo iba al médico alguna vez solo por eso lo iba a Montevideo no estuvo bien nunca más es la primera vez su primera vez en 80 y 24 años que visita este predio y esta exposición y de alguna manera ese es el orgullo de Aru en este momento compartir con esta mujer productora en el Parlamento de la Primera me avisé me avisé me avisé que tenía que decir algunas cositas de muy temprano desde enero está hoy acá yo no sé si le va a contar una historia que yo le conozco o no y si no lo se lo comentaré después Felipa un saludo un saludo para todos agradecerle mucho a don Rebella a don Roque que hoy por suerte no pude conocer siempre la conocía pero la televisión así que muchas gracias a todos y quiero muy agradecer y muy contento que no se hagan dejame contar una historia porque son cosas tremendas que a veces pasan y no estamos enterados cuando va a tener su primer hijo el marido dice Dios fue el vecino el vecino que te gusta ya me enteré ella andaba medio acrobada la cuestión es que el marido se entera y dice bueno vamos y ella primero había ido al gallinero había agarrado la gallina la había matado porque había que dejar la comida lista para cuando no estuviera para el marido ni pensar en ella ni pensar en ella pienso lo que tú dices para arriba del carro con el marido el vecino pero no llegó a mí el hijo nació en el campo cerca de la casa de la madre y cuando nos preguntamos ¿cómo fue? le dice nada eso nada me bajaron el vecino de mi marido me hizo en la cama mi madre mi madre puso el agua ardida agua calentita lo bañó al ubicito costó el ombligo sin coer y con un tapón de perro lo quemó y la bonita que la organización se le mandaron a meter un grito para sinterrizar se le dejaron el único día y ya está el único ahora que le ayuda a su madre a su madre a su madre